Todas las posibilidades para el auto cero kilómetro o el usado que usted soñaba San Martín Esquina Ruta 11 Avellaneda, teléfono 482 568 Resulta que la porquería, estoy acá, en el dos mío también Argentinita, tuberculosa, que titi cuanti, supimos conseguir Todo lo que se cae, se vuelve a caer Lo que empieza mañana termina ayer, ayer No es Hola Susana, es adiós llabranes El pueblo unido, chorreando telefe Por camisería, bola de garcas, abanderados Escaputa que hermes Todo lo que se cae, se vuelve a caer La república gaucha, que bien se ve Divina, la celeste y blanca No juego más, basta para mí No juego más, la ola, la ola referí Guarda vecina, con los bolitas Vio qué tragedia, la doña Lady Tenemos pampas, tenemos cataratas, tenemos genocidas Y asco para repartir Todo lo que se cae, se vuelve a caer La república gaucha, que bien se ve Divina, la celeste y blanca No juego más, basta para mí No juego más, la ola referí No juego más, basta para mí No juego más, basta para mí No juego más, la ola referí No juego más, basta para mí No juego más, basta No juego más, basta para mí No juego más, basta para mí No jueven No juego más, basta para mí No Estado